Buenas tardes, aquí ChiGames y un nuevo gameplay de Dawn Ball Xenoverse y vamos con la saga de Namek. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya acabáis de ver lo que acaba de suceder. O sea, Ginyu se ha transformado en mí. Bueno, no se ha transformado en mí, me ha intercambiado el cuerpo por accidente Él quería tener el cuerpo de Son Goku, pero Jis me mandó a volar contra el ataque de Giyu y al final Giyu ha intercambiado su cuerpo con el mío. Lo cual para él es una putada, porque ahora se ha convertido en un gordosegoso, aunque bueno, la verdad es que con una fuerza bastante a tener en cuenta. Y hay que tener cuidado con mis propios ataques, porque recordemos que mis ataques de Ki son muy, muy peligrosos, hacen bastante pupa. Ahora vamos a lanzar el ataque final de Giyu, que la verdad es que es una basura. Es una basura, pero bueno, por lo menos puede atacar en rango, puede golpear a varios, a la vez puede golpear a Barter y a Giyu al mismo tiempo. Jis está ya al fondo. Supongo que a Giyu no lo puedo matar. Giyu poseyendo mi cuerpo, sí, no lo voy a poder matar. Voy a tener que cambiar de target. Voy a ir a por... Creo que tengo que cambiar. Voy a ir a por Barter. Voy a ir a por Barter, porque obviamente Giyu no va a bajar más de esa vida, entonces no me compensa golpearla a él. Vamos a debilitar, vamos a noquear aquí al amigo azul, a mi amigo azul y tal. Ahí está, uno menos. Y ahora vamos a por Giyu, que también anda por aquí, aunque no creo que me dé tiempo a acabar con él, porque ya están con los diálogos. Entonces supongo que sí, aquí viene la cinemática. Bueno, pues me he largado a la nave y eso significa que hemos terminado esta misión, pero no hemos terminado todavía la saga. Y ahora va a venir una de las misiones más tediosas de este modo historia. La misión de la nave espacial. Tenemos que matar a 20 fulanos de estos del ejército de Freezer y lo vais a ver ahora. Esta misión es bastante larga. Ya visteis lo bizarra de la situación. O sea, llegamos a la nave y vamos junto de Son Gohan y Krilin para echarles una mano. Y claro, ellos me ven con el cuerpo de Giyu y dicen, hostia, que viene el enemigo. Claro, se me quedan mirando con KB Poker y yo en plan, mierda, que tengo el cuerpo del enemigo. O sea, van a pensar que soy su rival, pero bueno, parece que se dan cuenta rápido de que no soy enemigo. Y bueno, ahora aquí la clave es alejar a estos de mis aliados. Básicamente porque mis aliados son medio estúpidos. Y tienden a morir con bastante facilidad, a pesar de que en la práctica son 50 millones de veces más fuertes que los soldados de Freezer. Pero bueno, esto es un juego y claro, en los juegos las fuerzas igualan. O sea, no es imposible ver a Satán ganándole a Majin Buu o a Célula o a Freezer. Así que bueno, si sean esos casos, imagínate lo demás. Vale, acabamos con este. A este también lo voy a fulminar de un cañón lechoso. ¿A qué coño se le ocurre poderle dar el nombre de ataque cañón lechoso? O sea, Dios mío. Y gusto en las nalgas aproximadamente. Vamos a atizar, atizamos, 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 atizamos. Golpeamos. Venga, los tres transportamos detrás y golpeamos. Dios, pobre. No quiero perder esta misión, os lo juro. O sea, reiniciar esta misión sería asquerosísimo. Vamos a dejar ahí. El cañón lechoso es bastante práctico. Podemos dejar el ataque ahí y irnos a por otro soldado. Porque en algún momento el ataque va a explotar y le va a hacer daño. Y aparte va a mandar lejos a los soldados. Dando de tiempo a So Gohan y a Krilin a escapar. Vale, nos cargamos a uno. Aparte de eso consume una barrita de ki. De las cuatro y pico que tenemos. Cuatro técnicamente. O sea, el y pico ese no vale mucho. No, prácticamente no hacemos nada. Ahí está cañón lechoso. Ese está muerto. Vamos allá por él porque está prácticamente muerto y así no molesta. A ver. Aquí lo cargamos, no lo cargamos. Disparamos cañón lechoso. Vamos a dejar ese ahí. Bueno, se ha comido de pleno. O sea, ve el ataque y se va contra él. Con total autoridad. Bueno, mejor. O sea, la estupidez en este caso se agradece. La verdad. Ahí viene Gurdo con su séquito. O sea, Gurdo flipando, obviamente. A ver, estos técnicamente no pueden sentir la energía. Entonces, claro. No se da cuenta de que estoy en un cuerpo ajeno. Aunque bueno, claro. Ahora que lo pienso. Mi ki es el de Ginyu. Entonces no me podía reconocer ni aunque supiera detectar el ki. Me parece. Bueno, da igual. Lo que tenemos que hacer es darle a Gurdo. O sea, le damos a Gurdo y así podemos pasar a la siguiente fase. Es mucho mejor porque Gurdo es más peligroso que los soldados ordinarios. Porque puede parar el tiempo y todo eso y dejarse indefenso. Si vienen otros soldados te dejar completamente indefenso. Pues nada, acaba de dejar tirado a sus aliados. O sea, el tío muy tranquilo. En plan, ocupaos vosotros que yo me largo que me están dando muchas hostias. Lo cual es la verdad. Porque yo le estaba haciendo focus solo a él. O sea, estaba ignorando totalmente al resto de soldados. Tengo que vigilar la salud de Son Gohan. Son Gohan está tocado. Le queda la mitad de la vida. Y aquí aún queda mucha telita por cortar. Porque ya veis que... No sé cuántos soldados me he cargado. Pero por lo menos debo llevar solo la mitad. Y claro, ahora se van a empezar a acumular más y más y más. La clave sería que estuviéramos los tres en la misma sala. Si estamos los tres en la misma sala, parece que Gohan ya se ha ido. Joder. Es como encima se va el que más tengo que vigilar. El tema es dónde estás. Estás aquí dentro, parece. Sí. Voy a proteger a Gohan, obviamente. Krilin, de momento, con esa salud puedo dejarlo un poquito a su aire. Aunque tampoco tengo mucha intención de olvidarme de él. Pero bueno, de momento, mi prioridad es Son Gohan. Vamos a hacer una pose aquí de... No sé qué hace esta pose exactamente. Vale, nos cargamos a este. La pose esta, vale. Nos da invulnerabilidad. Bueno, invulnerabilidad no. Pero no nos stuneamos cuando nos golpean. O sea, el daño lo recibimos igual. Pero venga, vamos a hacer esto. Porque esto nos mide bien. Si en algún momento estamos atapados en un combo del enemigo. Con esta danza lo que podemos es ignorar el stuneo de sus ataques. Y poder socorrer a nuestro compañero. Que bueno, ahora mismo... A lo mejor está algún problema. Vamos a ver si acabo con este Raspberry rápido. Y puedo ir a echarle un cable a Son Gohan. Adiós. A pull. Vamos a por a pull. ¿Está Krilin por aquí también? Sí, está Krilin también. Perfecto. Vale, estamos los tres. Si estamos los tres reunidos, mucho mejor. Si estamos los tres reunidos, mucho mejor. Porque puedo lanzar mis... Mis ataques. Y a lo mejor darle a más de un objetivo. Ya que van a estar todos aquí... Aquí reunidos. Volteamos, volteamos. Bueno, nos acaban de dar, más bien. Pero bueno. Con Bill. La verdad es que no está mal el combo de Guiñu. Está bastante bien. La verdad. Me capilla. Mierda. Me acabo de lanzar contra la pared. Idiota de mí. Vale, muerto este también. Podría hacer la pose, pero... No, no voy a hacer la pose. Mira el combo que te crió. No sé cuántos me quedan por... Por noquear. Vale, otro muerto. ¿Cuántos nos quedan? Tenía que poner un contador. Para saber cuántos enemigos nos quedan. Por liquidar. Mira, que bien ahí le acaban de dar un... Le acaban de dar un golpe bastante doloroso. Me parece a mí. Porque le han quitado de una atacada un... Un buen puñado de salud. A ver, deja de correr. Andito. Deja de correr. Ahí está. Muerto estás mucho mejor. Fijaos que a mí me están disparando. Me están golpeando. Pero sin embargo me están dando la puñetera risa. O sea, de hecho mi barra casi no baja cada vez que me golpean. Venga, fuera. Es que técnicamente este es el daño que tendrían que hacerle a Songogen y a Krilin. O sea, un daño ridículo. Teniendo en cuenta que son muchísimo más fuertes que estos soldaditos. Pero bueno. Son así de cachondos los... Es así de cachona la lógica de este juego. Venga. ¿Eh? Hostia, ha sobrevivido. Venga, muerto. Volvemos a... Volvemos aquí dentro. Uf, a Gohan le están bajando bastante la salud. Eso no me gusta nada. No sé cuántos quedan. Espero que queden por lo menos dos o tres nada más. Porque si no puedo estar en un lío. A ver. Ven aquí, Nabel. Ven aquí. Ven aquí que te voy a dar... Te voy a dar mucho amor y cariño. Y Gohan está bajando demasiado la vida. Está perdido demasiada vida. Y solo me gusta un pimiento. De hecho, los dos se están yendo fuera. Y no veían irse fuera. O sea, es más seguro que se queden aquí. Pero bueno. Vete tú a saber. Venga, muerto. Ah, ya está. Oh, menos mal. Gracias a Dios. Bueno, pues... Nada. Con esto hemos... Zafado. Y creo que voy a hacer un corte. Voy a dejar aquí el episodio. Porque esta saga es un poco larga. Así que nos vemos en la segunda parte.